Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo A Murder of Crows. A Murder of Crows es una película que recuerda a series policíacas de los años 80, como Murder, She Wrote, Moonlighting y Diagnosis Murder. No solo la música es tan anticuada que te transporta inmediatamente a esa época, sino que la historia y los personajes, lamentablemente, también son tan predecibles y estereotipados como los de la serie de detectives. En A Murder of Crows rápidamente queda claro que Lawson Russell, Gooding Jr., está involucrado en una conspiración, se retira para escribir un libro tras ser despedido de su trabajo como abogado. Si bien la escritura de su manuscrito no comienza realmente, conoce a alguien que ya tiene un manuscrito listo. Lawson queda tan impresionado con la historia que decide publicarla con su propio nombre cuando descubre que el escritor ha muerto. Sin embargo, durante el gran éxito del libro, queda claro que algo anda mal con la historia. Resulta que los asesinatos escritos en él realmente se cometieron y el sospechoso más obvio es, por supuesto, Lawson. Es arrestado inmediatamente, pero durante este arresto logra escapar de las garras de un oficial de policía de una manera muy fácil y escapa. Cuando logra escapar justo a tiempo y continúa su, breve, búsqueda del perpetrador sin problemas, usted como espectador se da cuenta de que la película no le presenta una trama sorprendente. No solo la historia es increíble, sino que los actores también hacen una actuación mediocre. La única persona que logra transmitir su papel de manera convincente es Cuba Godin Jr. Sin embargo, la razón también podría ser que Lawson Russell es el único personaje completamente desarrollador de la película. Los demás son todos estereotipos. Turman Parks III, Arex Dolds, es el violador cruel sin corazón y Janine Davree, Ashley Lawrence, es la editora ambiciosa, despiadada y hambrienta de dinero. Las referencias a la leyenda de Fausto que se dan en la película son otro punto a favor. Estos son muy important si llevan a Lawson Russell un paso más allá para desentrañar la conspiración en la que está envuelto. Sin embargo, no. Puede llamar a este enlace original. Se ha utilizado antes en películas sobre abogados, El abogado del diablo, y no puede compensar los otros aspectos negativos de la película. Si siempre has disfrutado viendo series como Murder, Sherrod, o Diagnosis Murder, críticas como La previsibilidad y la incredulidad pueden pasar a un segundo plano. Entonces esta película probablemente entra en la categoría de tonta y agradable de ver. Pero si te sientas frente al televisor por una noche con la expectativa de ver una película con una trama sorprendente o un clímax inesperado, los momentos en los que ves lo que va a suceder con mucha antelación rápidamente se volverán molestos y te encontrarás difícil de ver. A Murder of Crows, probablemente terminará en decepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!